¿Qué es el proceso de interdicción de pacientes con retraso mental? Es un equipo multidisciplinario y es caso a caso. Pero en general es para los más severos, los que no tienen capacidad de razonamiento. ¿Y en caso de declararse interdicta una persona, el tutor puede decidir por él también en temas de salud, particularmente en caso de esterilización de esta persona? No solamente la persona que está declarada interdicta y tiene su tutor, el tutor puede decidir en todas las materias. En materia de salud, en materia de previsión, en materia económica, en materia de cuentas bancarias, en materia de patrimonio, etc. O sea, pasa a ser el representante de esa persona con todos los atributos legales. Y tiene todos los derechos que le da la ley para tomar las decisiones que estime convenientes según, digamos, lo que debiera representar a la persona interdicta. Así que eso es lo que dice la legislación actual. En el caso de los menores de edad, en que, por ejemplo, no está ni el padre ni la madre y la justicia entrega a esa persona un tutor, ese tutor también tiene la potestad absoluta sobre ese menor de edad hasta que cumpla la mayoría. Así que ese otro factor también que hay que tener en cuenta.